La mamá de uno de los reos que se fugaron el lunes por la noche de la cárcel municipal y las mujeres, rompió el silencio en torno a este asunto y aseguró que ningún familiar se arriesgaría a apoyar a los procesados para escapar ya que saben de los problemas que les ocasionaría. Como han declarado otros medios, de que los familiares los están ayudando, jamás en la vida uno se va a prestar para ayudar a unos que están en sentencia, no. Lo único que pidió es que cuando su hijo sea detenido de nuevo, que no se tomen represalias en su contra porque él no es ningún culpable de la fuga. Y si mi hijo sirvió para chivito expiratorio, cuando lo agarren y se lo van a llevar al ser eso como se dice y se pronuncia en la tele, que lo lleven pero que no sea castigado. La mamá de Juan Jesús Lara Montalvo reconoció que purgaba una condena, pero confía que cuando sea encontrado de nuevo, no sea castigado o se tomen represalias en su contra. Un descuido ocasionó que un albañil cayera de un segundo piso en una construcción de la colonia La Gloria y dadas las lesiones que tuvo, fue trasladado de emergencia al Hospital General de Cancún para su atención. Miner Ake González, de 27 años de edad y originario de Ilamujeres, fue la larife que tras un descuido cayó de pie de un segundo piso alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles. Los hechos se suscitaron en la colonia La Gloria cuando Ake González laboraba en una construcción y en un descuido ocasionó que se precipitara al vacío. Dado que antes de caer se golpeó la espalda con la marquesina de la construcción, esto provocó que cayera de pie sobre el asfalto, por lo que de inmediato fue trasladado a la clínica de salud de Ilamujeres, donde fue valorado y posteriormente llevado a bordo de la embarcación del municipio de Cancún para su atención. En base a una denuncia hecha por la Armada de México, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente visitaron el predio en el cual al parecer se taló mangle y donde se le notificó al propietario las sanciones que se podrían hacer acreedores. Alrededor del mediodía de este miércoles, inspectores de la Profepa acudieron a este lugar donde se entrevistaron con el representante del propietario, Ignacio Poverano Moguel. En este sitio, el personal de la dependencia federal ratificó que se acudió a verificar la denuncia que interpuso la Armada de México y se constató que en los 300 metros cuadrados de terreno, más del 70% era de uva de mar. Sin embargo, se detectó que sí había un poco de mangle que fue talado, por lo cual el propietario sería acreedor a una sanción económica. En la lente Jonathan Díaz y en la información desde Ilamujeres, Renan Moguel. Renan Moguel. Gracias.